La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo bendice con abundancia el amor cultural que ustedes tienen Y Él que los consagra un día con el Santo Bautismo Los enriquece hoy con un sacramento Los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar Para que se guarde mutua y perpetua fidelidad Y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio Por lo tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención Hugo, Cintia Guadalupe ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad Y sin que nada ni nadie los presione? Sí ¿Están dispuestos a ser fieles en una a otra el matrimonio durante toda la vida? Sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos Y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí Sí Hacen cuenta que quieren establecer que ustedes la vida santa del matrimonio Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia Yo, Hugo, te acepto a ti Cintia, mi esposa Y prometo ser fiel en la salud y en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza Y así amarte y respetarte todos los días de tu vida Yo, Cintia, te acepto a ti, Hugo, como mi esposo Y prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia Y cumple nuestra disminución Y lo que Dios acaba de unir Que nunca lo separe el hombre Desde este momento ya son esposos Vamos a darles un fuerte aplauso Bendice Señor a estos hijos tuyos, Hugo y Cintia Guadalupe, santificados en tu amor Y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua Les recuerden siempre el cariño que se tiene Por Jesucristo es tu Señor Cintia Guadalupe, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Hugo recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Cintia Guadalupe recibe estas arras Como prenda de que no hará falta lo necesario en nuestro hogar Yo lo recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar Dios Padre, rico en misericordia, bendice esta imagen, este crucifijo, signo del amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros Que este amor perdure constantemente Nos acompañe durante toda su vida Y sea compartido, sea vivido Y sea asumido en esta iglesia doméstica que hoy comienza Reciban también el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios Que esta Palabra y este Rosario sean fuente de luz y de vida En el camino que hoy emprenden como esposos cristianos Vamos a darles un fuerte aplauso Continuamos con esta celebración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.